Queridas amigas de Desentacar, nosotros lo pueden escuchar en la radio, pero porque tantas dudas, ¿vien? 6 a... 8 de la noche, de lunes a viernes. Ay, mi amor. Ay, no, pero que calor tan horroroso. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hacer aquí, muchos concursos, mientras mi amiga la arregla en el micrófono, porque tú me ves tanto. Ven, besémonos. No, me ha quitado el mirada de encima. ¡Ay, amiga, te he escuchado! ¡Hola! ¡Ay, amiga! 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 Todavía falta, amiga, si queda... raspado de olla, mi digo. Ven para acá, ahora te vas a parar para que sea arterio. Vente. ¡Una uña para raspado de olla! Eso falta ignorancia. Vente, espérate, grita el bebé, chico. Vente, fue. ¡Rasta! ¡Vente! Ven para acá, morcita, para ti. ¡Párate, párate! ¿Qué parejo de hoy? Yo también tengo... ¡Huí, doctor! ¿Qué estás rodeado? ¿Casa para qué, Huisin y Ander? ¡Huí, huí, huí! Tienen que ser idénticos. O sea, estamos evaluando en la imita. ¡Y una uña! ¡Vamos, viva la palma! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vaya comérmelo! ¡Esto! ¡Vaya comérmelo! ¡Vaya comérmelo! ¡Vaya comérmelo! Pero hay que esta gente quiere beber y son capaces de cualquier cosa. Mira, aquí está un pana que también... también canta idéntico, Huisin y Ander. Huisin. Un 누구 más querido... ¡Viva, viva! ¿Desël ve a Santa Rosa? ¡Perdonan! Algo así... ¡Viva! ¡ limitado! no me pide siempre que no vayas tu cambie en este momento muy duro y ahora a a ¡Suscríbete! Cuando cambio pata, pata, me vuelvo como un demente Invade todo mi cuerpo y me explotó De repente quiero ver la gente que la disco se reguete Quiero ver a todas mis gentes como vuelvas a los dulces En el baile de la gente que te crees lo que siente Cada vez me cuesta que no se tire tu mente Y ya como un capico chino Durante cada vez que te mando en la vida Left to right, left to right, left to right Left to right, left to right, left to right Left to right, left to right, left to right Left to right, left to right ¡Qué chévere! ¡Chapita en la zona mundial! ¡Pero Chakido, todos vamos a contar en la zona! ¡Pero Chakido! ¡Pero no hay ganador de hoy, Chakido! Ok, no, ahora sí voy a decirlo Un gusto de haber compartido con ustedes Un placer estar aquí ¡Me llamo por Juan y 91.1 FM! ¡Todas las que quieran nuestro número de teléfono pueden pedirlo! ¡No se preocupen!